73% menos en quejas contra la ciudadanía, ese logro es de usted, somos un equipo, somos la fuerza, esta es la policía municipal de Pachuca, no baje la guardia, Pachuca es una de las ciudades más seguras, gracias a usted, aquí está la ciudadanía con usted, lo está viendo, hoy vienen a agradecerles nuevamente lo que ha hecho, es el mejor enterado, es el mejor enterado señor. Buenos días, los saludamos desde Radio de 10, la cabina ubicada en el centro de comando y comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca, nuestros números de teléfono, el número de emergencias del centro de comando y comunicaciones es el 711 0707 y los números de la Secretaría de Seguridad Pública es 71924 43 44 y 47, si quieres llamar a Radio de 10, marcas la extensión 124. En el día de hoy, nuestro programa, no sin antes también agradecerles a TV Cable Hidalguense, quienes amablemente transmiten nuestra señal para que podamos llegar hasta sus hogares, también si quieren monitorearnos desde redes sociales, estamos en Facebook como Tránsito Pachuca de Soto o Radio de 10 y en Twitter arroba Tránsito Pachuca y arroba radio guión bajo de 10. El tema de hoy habla del regreso a clases y de los padres de familia, si bien es cierto, los padres debemos ser aliados en la educación de nuestros hijos, nuestra participación es de suma importancia para elevar la calidad educativa y debemos conocer las formas en que podemos participar, así como también todos los programas que aplican en las instituciones gubernamentales para la formación integral y así también garantizar la seguridad de los niños, niñas y jóvenes. Los padres de familia organizados en Hidalgo no han permanecido inertes, están realizando una intensa labor, aportando su mayor esfuerzo, que sin duda será en beneficio de nuestro Estado y de nuestros hijos. El día de hoy nos visita el doctor José Manuel López Flores, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, también nos visita el comandante Miguel Chávez Valdés, quien es director del área de prevención del delito y nos acompaña el psicólogo Víctor Hugo Ortiz Tepos, quien es policía integrante de prevención del delito. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días, Lina. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, el tema es importante y es interesante para nosotros porque estamos a escasos dos días de iniciar clases. Entonces, para nosotros es importante transmitirle a la gente cierta información y temas que pueden ser necesarios para nosotros. 603 escuelas. 603 escuelas. Doctor, ¿qué es la Asociación de Padres de Familia? Mira, la Asociación de Padres de Familia es la que rige todas las comités de Padres de Familia de todas las escuelas del Estado. Y tenemos como misión la organización para garantizar las mejores condiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Y coayudamos desde luego con todos los órdenes de gobierno, con el sector salud, con la Secretaría de Seguridad y con todo lo que tenga que ver con el bienestar de nuestros hijos. Ok. Miguel, ¿cuándo nace el trabajo paralelamente con seguridad pública y en específico en la administración del licenciado Edwin? Esto es desde que inicia prácticamente la administración del secretario Edwin Hernández. Esto tiene prácticamente ya, bueno, año y medio en lo que se está realizando este trabajo de manera conjunta, que es el seguimiento y es el fruto de varios años que se han llevado a cabo el trabajo con las diferentes instancias, por supuesto también con la Asociación Estatal de Padres de Família. Podemos remontarnos incluso desde el año 2003 cuando fue el inicio un poquito más sólido el trabajo con las instituciones en cuestiones de seguridad y a partir de ese año comienza a llevarse en este sentido. Estamos hablando que ya son más de 13 años que se han estado llevando las actividades, proyectos conjuntos, todo en beneficio de la comunidad escolar, no solamente de los niños, sino también en general de todo lo que es la comunidad escolar porque de un u otro modo afecta a la sociedad en la que está inmersa. Doctor, ¿cuáles son los antecedentes de la Asociación de Padres de Familia y cuál es el objetivo de esta asociación? Mira, el objetivo de esta asociación es el cuadriubar con todas, como te lo decía hace un momento, cuadriubar, organizar en toda la escuela, los comités de familia son alrededor más de 7 mil escuelas en toda la República, en todo el Estado, perdón, y nosotros somos los cuadriubantes de que los padres de familia sean colaboradores, tanto con los maestros, con las autoridades, a fin de crearles a nuestros hijos el entorno ideal para su proceso de enseñanza perizaje. Ese es prácticamente a grandes rasgos nuestro objetivo. Muchas gracias, doctor. Doctor, Víctor Hugo, buenos días. Buenos días. Hablando en el tema del papel que debemos asumir los padres de familia, ¿tú qué consideras? ¿Cuál es el papel que tenemos que asumir nosotros? Bueno, nosotros como padres somos parte importante de la formación. Nuestros niños cuando llegan a las escuelas llegan con cierta carga ya de información, ya llegan a complementar conocimientos con los que se van a dedicar ellos en un futuro a, digamos, dedicarse a lo que va a ser su vida. Entonces, es parte muy importante que ellos ya lleguen con ciertos hábitos, con ciertas costumbres que les ayuden en este proceso de educación en las escuelas. Aquí sí me permite, agregando un poquito a lo que dice el oficial, a nosotros no se nos olvida como padre de familia que somos los primeros educadores por naturaleza. Es exactamente en casa donde empieza la educación, ¿no? Nosotros entendemos que las escuelas van a tener conocimientos, pero sí es importante que los padres de familia estemos completamente conscientes que la educación empiece en casa. Muy bien, doctor. También tengo entendido que existe un reglamento de asociaciones de padres de familia. ¿Ustedes cómo participan en el marco de este reglamento? Bueno, mira, en este caso las acciones se conforman por los propios padres de familia en asambleas en las escuelas. Entonces, se forman los comités, se lleva a cabo un proceso para seleccionar lo que sería el comité, el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y los vocales de la escuela, ¿no? Y ellos, desde luego, a su vez, pues, coadyuvar con los maestros, con los directivos de las escuelas para crearles el entorno adecuado a nuestros hijos y que esto permite al que tengan un proceso de aprendizaje adecuado. Ok. ¿Y ustedes como asociación son integrantes de algún comité? Sí, nosotros dependemos de la Federación Nacional. Hay una Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia que representa a los 32 presidentes y es la instancia de la que dependemos directamente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los ejes que a ustedes los vinculan a la Asociación de Padres con la Secretaría de Seguridad Pública? Mucho. Y la verdad que quiero decir que estamos bien, bien contentos porque la presente administración hemos tenido un acercamiento muy, 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 muy adecuado con las autoridades de seguridad. Hemos llevado de la mano con el licenciado Edwin una serie de actividades encaminadas a solventar o ayudar a solucionar los problemas de violencia que se vive, no solamente en Hidalgo, sino en todo el país. Muy bien. Ahora yo te quiero preguntar a ti, Miguel, ¿cuáles son las acciones que se ejercen con el Departamento de Prevención del Delito y esta asociación? Bueno, con las actividades que realizamos nosotros que van encaminadas a seguir fomentando y reforzando la cultura de la prevención integral, hablamos de la prevención del delito, la prevención de adicciones, la prevención de los accidentes, bueno, en todas estas actividades, cada una desglosando cada línea de acción, nos apoyamos nosotros mucho con la Asociación de Padres de Familia, tanto en cada una de las escuelas, de los planteles a donde participamos, como directamente con la Asociación Estatal, haciéndoles de conocimiento cuáles son las acciones que estamos realizando. Si no tenemos el apoyo de los padres realmente, no funcionaría adecuadamente la actividad directamente encaminada a la comunidad escolar. Una parte importante, ya lo menciona el doctor, que es la educación comienza desde casa, los conocimientos los reciben en la escuela, pero la educación fundamentalmente viene desde casa, entonces es con ellos con quienes directamente nos vinculamos también para hacerles notar cuáles son las, esa cultura que queremos cambiar, esa actitud que queremos reforzar en algún momento entre los educandos, para que los mismos padres dentro del seno familiar comiencen a ayudarnos en ese sentido para cambiar las actitudes de los niños. Y es ahí en donde existe ese vínculo completamente. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Usted, doctor, ¿qué diferencia nota que hay en las escuelas con los trabajos que están haciendo con prevención del delito en lo que va de esta administración? Mucho, mucho. La verdad que se ha trabajado mucho, se ha tenido un gran acercamiento con los padres de familia, se ha trabajado directamente con todos los comités y eso ha permitido que en Pachuca propiamente haya disminuido de manera importante el problema de bullying que tanto nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Ese acercamiento que tenemos con las autoridades de seguridad en el municipio y desde luego la conyuganza de los padres de familia, de los padres de familia ha permitido el estar muy alertas y atentos para llevar a cabo lo que decía bien el oficial Chávez, que es la prevención del delito. Ahora bien, ¿ustedes cómo realizan, como asociación, cómo realizan las gestiones necesarias para el beneficio de la comunidad escolar ante dependencias municipales? En este caso, ¿cómo hacen esas gestiones con seguridad pública? Lo hacemos normalmente, mire, el licenciado Edwin muy amablemente tenemos incluso su teléfono que nos permite que de manera directa cuando tenemos algún problema lo planteamos ante él y él a su vez, bueno, con la instancia correspondiente pues nos brinda todo el apoyo, ¿no? Asimismo, bueno, pues se llevan a cabo una serie de acciones como son pláticas en las escuelas de prevención del delito, pláticas sobre cómo evitar la violencia y exponer a nuestros hijos porque también participamos los padres familiares para crearles el entorno adecuado para su proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que será prácticamente lo que estamos haciendo con la policía municipal en el caso del municipio de Pachuca. Muy bien, ¿y tienen algo, aparte de seguridad pública, ¿tienen algún convenio con otra instancia? Sí, tenemos, trabajamos con muchas instancias, pertenecemos a 32 comisiones, somos miembros del Comité de Honor y Justicia en el Estado de Hidalgo, del Consejo Ciudadano de Seguridad, del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, también ahí formamos parte de la Comisión, del Consejo Constitutivo Ciudadano, por no más, solamente algunas se han nombrado, de numerar, muchas son alrededor de 37, pero sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de coayuvar con prácticamente todas las instancias de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Es importante para nosotros darles a conocer a los padres de familia que en este momento nos están viendo desde su casa, desde el monitor o bien desde un dispositivo móvil, este tipo de información, porque si bien es cierto, también a veces como padres caemos en el error de solamente irnos con lo que nos dicen en las escuelas y no buscar más allá o no ver más allá o enterarnos de exactamente qué es lo que conforma la Asociación de Padres de Familia, quiénes son los que están atrás de, pues de alguna manera de los maestros y de las escuelas para garantizar, pues que la educación, garantizar educación, seguridad y obviamente pues también que se impartan valores y que sepamos también que, pues como tal, que hay alguien detrás de las escuelas que está pendiente de nuestros hijos. En este momento quiero invitarlos a un corte comercial, no sin antes recordarles estamos a 15 grados centígrados, no descartamos lluvia, así que tomen sus precauciones, estamos en Radio de 10, ubicados en el Centro de Comando y Comunicaciones C2 y regresamos con temas todavía de más interés en cuanto a lo que son las problemáticas en las escuelas. No se despeguen del monitor, regresamos en un momento. No se despeguen del monitor, regresamos en un momento.